Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón Figueroa, yo no lo entiendo. Usted me dijo... Yo le dije claramente que usted no podía hacer y deshacer a su antojo en la cantina. Yo no soy de palo. Laura, yo mejor vuelvo en otro momento. No, quedate porque al fin y al cabo toda esta discusión es por vos. ¿Qué te pasa, pana? Pasa que finalmente todo es por culpa mía. Me arrepiento de haberte traído a trabajar la cantina. Eh, Figueroa, ¿qué le pasa? No, señora Laura, yo no quiero ocasionar más peleas, ¿sabes? Mejor es que yo... Mejor es que te vaya, sí. Eh, Figueroa, pero... Perdón. ¿Me quieres decir qué cacho le pasa a usted? Pero no se da cuenta. Me hago el que no quiero. Usted sigue insistiendo. ¿A qué me voy a dar cuenta si usted hace un rato era un desierto que pedía un oasis? Bueno, sí, pero no quiero que se dé cuenta de que la necesito tanto. Hágame caso. Sígame el juego. Eh, yo solo sigo. Figueroa, si le sale mal. No, va a salir bien. Va a ver, va a salir todo bien. ¿Qué hace esa caridad, macho? Está llorando en el baño. ¿Por qué la jodés? ¿Por qué la gastás? Y usted me extraña, señora, ¿eh? Me extraña que le pida caridad que se quede sabiendo que el mago la trata de esa manera, ¿no? Mario, yo te explico. No, no me expliqué nada, macho. No me expliqué nada. Pero vos estás sacado, viejo. Pero, Miranda, ¿qué pasa? Por favor, calmate. ¿Vos querés saber qué pasa? Que la señora quiere que caridad se quede, pero el señor no. Y además de eso, la trata como si fuera un trapo de piso. Eh, 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 Miranda. No todo lo que reluce es oro. Pero, ¿es verdaderamente cierto eso, Félix? Eh, sí y no. ¿Sí o no? Lo que pasa es que él está un poco contradictorio en el día de hoy. Un poco desértico. Mamá, mamá, ¿qué contradictorio? ¿Qué hace tantos gestos, señora? ¿Qué tiene que decir usted de mi gesto? ¡Va a trabajar! Yo con mi gestualidad lo que quiero, me va a decir. Bueno, ya escucharon a la señora Laura. Eh, ese chico, Rafa, que no viene. Todos los días llega más tarde, ¿eh? Un día va a haber que ir a buscar a la pensión al señorito. ¿Qué me cuenta? Eh, eh. Señora, no insista. Le dije claramente que no. Yo quiero que me ayudes, pero con una condición. ¿Con una condición? Sí. ¿Cómo es la historia esta? Encima que me pedís un favor, ¿me querés poner condición? Bueno, está bien, pero entendeme. Entendeme a mí. Entendeme a mí. Yo no quiero que mis amigos caigan en cara. Ah, ¿por qué no? Afanaron tus amigos. Bueno, sí, sí, está bien, pero yo no soy buchón. No quiero quedar como un buchón, porque no soy buchón. ¿Te quedó claro? No. Vos sos un salame, querido. A ver si te apiolás un poco. Ah. ¿Y de qué me tengo que apiolar? ¿De qué? ¿De quiénes son esos tipos a los que tanto defendes? Sí. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? Eh, pobres ladrones, pungas, ¿qué son? Esos son. No son más que esos. Son pibes que no tienen oportunidad. Esos son. Son mucho más que esos, Rafael. Escuchame, Román. Si vos me querés decir algo, decímelo y punto. ¿Eh? Mirá, yo no puedo decirte mucho. Pero entre esos pibes hay un soplón. Cirilo. ¡Ronando! ¿Cómo te va, querido? Buen whisky, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que me sorprendió que me llamaras. No entiendo por qué te sorprende tanto. Tú me propusiste un negocio, ¿no? Un negocito, sí. Bueno, un negocito o negocio, lo que sea. Lo que quiero es que me hables de él con lujo de detalles. Ajá. Me quedo a vivir aquí en Buenos Aires. Y necesito dinero. Claro. Y si es fácil, mucho mejor. Rolando, qué bárbaro. No me fallaba el olfato con vos. Lo sabía, lo sabía. Mirá, lo que tengo para proponerte, querido, es muy fácil y sin ningún tipo de riesgo. Echa para afuera. Echa para afuera, ¿cómo no? ¿Puedo tomar algo? Yo soy socio. Minoritario. Acá se hace lo que yo digo. Bueno, si esta mujer entra, yo me voy de la cantina. ¿Por qué quieres humillarme? Eh, Félix, me parece que usted está exagerando un poco, ¿no? Te juro, Félix, que no salgo de mi estupor. Tanta agresividad, tanto rencor. Nadie te invitó a participar, Basilio. Laura, no exagero. Y si exagero, hago lo que tengo que hacer. Félix, ¿por qué no para la pelota y mira la cancha? Hombre, que mire la cancha ni mire la cancha. Por más que insista, esta mujer no vuelve a mi cocina. Eh, también a mí a la cocina. Basta. Porque ya, ya estoy harta. Acá se hace lo que yo digo y se acabó. Nena, ¿vos querés venir a trabajar acá con nosotros? No, señora Laura. Ni pienso volver jamás. Posso acompañarla? No, no. Le posso fare la cicerone, Roma la conosco bene. No. Che bel pezzo d'americana. Si, 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 si. Yeah, yeah, yeah. S'amore, vieni qui, vieni qui, vieni qui, qui sul mio cuore. Si, 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 si. Yeah, yeah, yeah. So cara, oh, mia bella signorina. Oh, my baby, piccolina. Piccolina, piccolina. ¡Gracias! ¡Gracias!